Gustavo Gutiérrez canta en Valle Lumpar cuando sale el sol, nada compara ese encanto, solo tu mirar divino de amor. La música vallenata expresada en esas cortas líneas de la musa del maestro Gustavo Gutiérrez Cabello, fue exaltada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Esto en muchos aspectos es importante, pero yo quiero resaltar tres puntos. El primero es que los instrumentos tradicionales que se utilizan para la música vallenata, como son la guacharaca, la caja y el acordeón, se preservan de manera tradicional como los instrumentos autóctonos para ejecutar esta importante música del folclor de Colombia. El otro aspecto importante es que se preservan los cuatro ritmos. El son que engalana con los bajos del acordeón ese instrumento que fue traído de Alemania y que es originario de Polonia, para transmitir cada uno de esos acontecimientos importantes que le suceden al cultor. El otro ritmo es el paseo vallenato, que es un poco más rápido que el sol, pero que representa el romanticismo, el canto a las mujeres, el canto a la tierra, el canto a los ríos y a los diferentes paisajes de la región. Otro ritmo también importante que se preserva es el merengue, un poco más alegre, un poco más calencioso, un poco más del pueblo para contar los diferentes aconteceres que suceden en la región. Y por último, la huya. La huya, que es sinónimo de folgorio, de folclor, de la manera como viven cada uno de los habitantes de la región y todo lo que sucede alrededor. Pero lo más importante de todo esto es que se preserva y se fortalece la Fundación Festival Vallenato, que durante más de 40 años ha realizado con creces el Festival de la Leyenda Vallenata cada año, donde se reúnen cientos de cultores del acordeón, donde se reúnen los mejores cajeros, donde se reúnen los mejores guacharaqueros y donde van los mejores compositores de la música vallenata. Ese es el acontecer diario de un festival vallenato que se realiza cada año del 26 al 30 de abril y al que muy, pero muy emotivamente, yo invito a mi maestra Gabriela y a mis compañeros y compañeras de maestrías de imagen pública a que nos visiten en este 2016, cuando estaremos celebrando una versión más de la música que tanto queremos. ¡Gracias!